De las cientos de historias que he cubierto en este canal, la historia de hoy fácilmente estará entre las 5 más angustiantes que he cubierto. Ahora, no se incluye ningún material gráfico o imágenes. Sin embargo, hay una secuencia muy perturbadora que sucede al final de esta historia, y por esa razón se recomienda discreción del espectador. Pero antes de entrar en la historia de hoy, si eres fan de lo extraño, oscuro y misterioso entregado en formato de historia, viniste al lugar correcto, porque eso es todo lo que hacemos, si subimos una o dos veces por semana. Así que si te interesa, por favor toma el botón de me gusta como rehén y oblígalo a lavar tus platos, mientras usa una camisa de mangas muy larga, pero no permitas que se las arremanguen. Suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que no te pierdas cuando subimos nuevos videos semanales. Muy bien, comencemos con la historia de hoy. En 1986, Tom Hawks tenía 39 años y era padre de dos adolescentes. Anteriormente había estado casado con la madre de su hijo, pero finalmente se divorciaron. Ese año, Tom y sus dos hijos estaban en un local de Chili Cook-Off en su vecindario en Newport Beach, California, cuando Tom estaba mirando al otro lado del mar de gente y ve a esta impresionante hermosa mujer que nunca había visto antes, y simplemente se quedó mirándola. Y él la mira tanto tiempo que la mujer lo termina notando y mira hacia arriba y sonríe y se sonroja y mira hacia otro lado. Y así Tom, que es tan rudo, guapo, musculoso, con este increíble bigote, camina por el césped y se acerca a esta mujer y se presenta a sí mismo. Y ella es toda sonrisas y dice que se llama Jackie y tiene 29 años y es soltera. Y a partir de ese momento, esos dos se llevaban muy bien, se enamoraron locamente y solo unos años más tarde, en 1989, se casaron frente a 150 de sus amigos y familiares más cercanos y después de la boda, Jackie se mudó con Tom y sus dos hijos. Y aunque la madre de los niños todavía estaba viva, comenzaron a llamar a Jackie mamá porque Jackie no solo vivía con ellos, sino también porque ella estaba muy dedicada a ellos y era una persona tan cariñosa y amable que era comprensible que lo hicieran. Además, Jackie, cuando tenía 22 años, había sufrido un horrible accidente de motocicleta y el daño interno que el accidente le había causado la había dejado incapaz de tener hijos propios, algo que siempre había querido. Así que cuando tuvo la oportunidad de ser la madre de los niños, realmente lo hizo y entonces fue una madre fabulosa. Así que a lo largo de los años, Tom y Jackie criaron a sus dos hijos y luego en 2002, cuando los niños crecieron, se fueron de la casa. Este fue un momento triste para Tom y Jackie, que de repente se quedaron con el nido vacío. Quiero decir, gran parte de su identidad giraba en torno a ser padres y estaban muy unidos con sus hijos. Pero al mismo tiempo, sabían que este día iba a llegar y en realidad se habían estado preparando desde hace varios años. Todos los años habían estado ahorrando para prepararse para cuando sus hijos se fueran porque querían cronometrarlo para que pudieran jubilarse al mismo tiempo. Y su idea de retiro era comprar un yate y simplemente vivir allí y navegar de arriba a abajo por la costa de California y México. Ahora, ni Jackie ni Tom eran realmente ricos. Sin embargo, eran muy buenos ahorrando dinero y eran muy disciplinados y podían vivir modestamente. Y así, en los últimos años, realmente habían ahorrado prácticamente cada centavo para poder comprar este yate. Y finalmente, en 2002, cuando sus hijos realmente dejan a Tom y Jackie, venden su casa en Newport Beach, California. Y con los ingresos de la venta de su casa y todo este dinero que habían ahorrado, tenían suficiente para comprar esta especie de yate pequeño y destartalado. Y así, este yate que llamaron Well Deserved. A pesar de que no era tan glamoroso como pensarías cuando escuchas la palabra yate, Tom y Jackie lo adoraban. Y tan pronto como fue suyo y lo adquirieron en Newport, trasladaron todas sus pertenencias al barco porque iban a vivir en él. Y luego comenzaron a limpiarlo meticulosamente y organizarlo y renovarlo donde les fuera posible dentro de su presupuesto limitado. Y para el verano de ese año, este barco era hermoso, tanto por fuera como por dentro. Era muy acogedor y muy claramente tenía el toque de Tom y Jackie. Era un hogar. Y así, durante los próximos dos años, Tom y Jackie vivieron su sueño. Tomaron ese yate y simplemente navegaron arriba y abajo por toda la costa de California y México. Y veían estas hermosas puestas de sol y comían pescado fresco y bebían cócteles juntos. Realmente estaban disfrutando de su jubilación. Luego, en 2004, recibieron noticias inesperadas. Uno de sus hijos les dijo que iba a convertirse en padre. Así que este bebé iba a ser el primer nieto de Tom y Jackie. Y estaban muy emocionados, especialmente Jackie, porque recuerda, ella no podía tener hijos propios. Y le encantó la idea de volver a ser madre y de poder cargar a este precioso bebé. Y así, a pesar de que Tom y Jackie amaban absolutamente vivir en este yate, decidieron que era el momento perfecto para vender el yate y tomar las ganancias de la venta del yate y comprar una casa para estar más cerca de su hijo y nieto. Entonces, en noviembre de ese año, los Hawks colocaron un anuncio sobre la venta de su yate en una revista de pesca. Estaban pidiendo alrededor de medio millón de dólares. Y muy rápidamente, después de que el anuncio se publicara, una joven pareja que había ahorrado dinero en efectivo se ofrecieron a comprarlo. Tom y Jackie estaban muy emocionados y llamaron a sus dos hijos para darles la buena noticia de que tenían un comprador y que en un par de días concluirían la venta y luego se pondrían en contacto. Y entonces los hijos quedaron a la espera de recibir la llamada telefónica de Tom y Jackie cualquier día, pero pasan un par de días y no tienen noticias de ellos. Y entonces los hijos comienzan a llamar a sus padres y sus padres no contestan el teléfono. Ahora bien, Tom y Jackie no eran del tipo de personas que pasaran mucho tiempo sin estar en contacto con su familia, así que esto no era normal. Y así, cuando el hermano de Tom, Jim, que era jefe de policía jubilado, se enteró de este repentino silencio, se subió a su automóvil y condujo a Newport Beach, California, para ver si quizás no habían concretado la venta del yate. Y tal vez la pareja todavía estaba en el yate y así él podría ir a verlos y asegurarse de que todo estaba bien. Y así Jim, junto con un amigo, llegaron a Newport Beach, se dirigen al muelle donde se encontraba el yate y bajan a la sección del muelle flotante y caminan junto al well deserved y desde donde estaban se veía como si no había nadie en el yate. Sin embargo, mientras están parados mirando el yate frente a ellos, Jim nota un par de elementos extraños. Ve que hay cuerdas que cuelgan sobre el lado del barco que deberían haber sido estivadas. Y Tom era conocido por ser increíblemente meticuloso y ordenado, es decir, ese yate estaba siempre impecable. Y así no habría dejado las cuerdas colgadas sobre el borde del barco a menos que estuviera a bordo y no lo estaba. Y Jim también mira a su alrededor y ve que hay un par de lonas que van sobre algunos de los paneles de control que habían sido quitadas pero no las habían colocado de nuevo en los paneles de control. Y de nuevo, eso no es algo que Tom o Jackie hubieran hecho. Y luego también hay algunas toallas sucias colgadas en uno de los ojos de buey. Y así, en general, la impresión que Jim y su amigo tuvieron fue, supongo que deben haber vendido el yate porque claramente son los nuevos propietarios del barco que están ocupándolo. Y es por eso que está descuidado, porque Tom y Jackie nunca tendrían el barco en esas condiciones. Y así Jim saca su tarjeta de visita y escribe una nota en la que dice que está buscando hablar con los nuevos propietarios de este barco porque su hermano y su esposa les habían vendido este barco, pero ahora están desaparecidos. Así que, por favor, llámeme. Jim y su amigo salen del bote, salen del muelle y comienzan a salir de la zona. Cuando suena el teléfono celular de Jim y él contesta, es una mujer de 21 años llamada Jennifer de León. Y entonces le dice a Jim que consiguió su tarjeta de visita en su yate y que sí, ella y su esposo habían comprado recientemente este yate a los Hawks. Pero al igual que Jim, también les había sido difícil ponerse en contacto con los Hawks, porque después de adquirir su barco, dijo Jennifer que ella y su esposo se dieron cuenta que había un par de controles en el barco que no sabían cómo usar. Así que necesitaban hablar con Tom y Jackie para explicarles cómo usarlos. Además, Jennifer dijo que había encontrado algunos objetos personales de Tom y Jackie, estaban metidos en un par de cajones que se quedaron atrás y también querían devolverles sus pertenencias. Y le dijo a Jim, estoy tratando de ponerme en contacto con ellos y no he podido. Y entonces Jim le preguntó a Jennifer, ¿cuándo fue la última vez que usted o su esposo vieron a Tom o a Jackie? Y ella le dijo, la última vez que los vimos fue cuando finalizamos la venta del barco, literalmente cuando les dimos el dinero. Y los vimos tomar el dinero, montarse en su automóvil y marcharse. Jim le preguntó si tenía alguna idea dónde podrían haber ido. Y Jennifer dijo, realmente no tuvimos tantas conversaciones personales con Tom o Jackie, en su mayoría eran cosas de negocios. Pero en las interacciones personales limitadas que tuvimos, Tom siempre hablaba de cómo él y Jackie planeaban comprar una casa en México en un pueblo que limita con Arizona. Porque aparentemente tienen un hijo que vive en Arizona y está a punto de tener un bebé. Y hablaban de que querían estar muy cerca. Jim le dio las gracias a Jennifer y le dijo que si tenía noticias de Tom o Jackie, se lo hiciera saber. Y Jennifer le dice a Jim, lo mismo le digo a usted, si sabe algo, por favor contácteme porque necesito hablarles también. Así que cuelgan. Y Jim se queda pensando en qué está pasando. Y luego recuerda que había una mujer que Tom y Jackie habían contratado, su nombre era Patricia, y lo habían hecho durante el último par de años que habían estado en su barco. Sabían que no tendrían un internet excelente, por lo que no podrían pagar constantemente sus facturas e impuestos. Y así contrataron a esta mujer, Patricia, que también era amiga de ellos, para básicamente pagar sus facturas y administrar sus finanzas. Y entonces Jim consigue el número de Patricia y la llama. Y lo primero que le pregunta es, oye, ¿has hablado con Tom o Jackie recientemente? Y ella dice, no, no lo he hecho. Y así Jim explica la situación y luego pregunta, Patricia, ¿Tom o Jackie recientemente hicieron un depósito grande en cualquiera de sus cuentas? Porque hace solo un par de días recibieron casi 500 mil dólares. Patricia revisa las cuentas y dice, no, no se han hecho depósitos. Y así Jim y Patricia hablan por teléfono tratando de entender por qué Tom y Jackie no depositaron ese monto tan elevado de dinero y realmente no encontraron una explicación razonable. Después de que Jim colgó con Patricia, tuvo un mal presentimiento sobre lo que estaba pasando. Así que Jim llamó al departamento de policía de Newport Beach y denunció oficialmente la desaparición de Tom y Jackie. Lo primero que hizo la policía de Newport Beach con este informe de personas desaparecidas fue hacer algunas averiguaciones sobre los nuevos compradores de este yate, los de León. Y cuando miraron al marido de 25 años, llamado Skylar, descubrieron que era un delincuente, había sido arrestado y condenado por robo a mano armada y por eso había pasado algún tiempo en la cárcel. Y naturalmente la policía sospechó inmediatamente de Skylar de León y realmente de los de León en general porque fueron los últimos en ver a los Hawks antes que desaparecieran. Y entonces enviaron a uno de sus detectives al muelle para que simplemente caminara alrededor del yate y viera lo que está pasando allí y si veía algo inusual. Y así este detective baja al muelle, camina hacia la sección flotante del muelle y camina a la derecha junto al well deserft y por lo que se ve no parece que haya alguien a bordo. Mientras el detective está mirando por la ventana y a su alrededor, cree ver lo que parece una huella de mano ensangrentada dentro del barco. Y eso es razón suficiente para obtener una orden de registro y en poco tiempo ese día había policías recorriendo el barco, buscando por todas partes, pero resultó que no era una huella de mano sangrienta, en realidad era solo un poco de óxido y a bordo del barco no se encontró nada más de importancia. Y entonces la policía estaba bastante frustrada porque no tenía ninguna pista y se ponen en contacto con Skylar de León y le dicen, tienes que venir a la estación de policía y explicar lo que sucedió durante tu interacción final con los Hawks. Y así Skylar viene a la estación de policía, es totalmente cooperativo y explica a los detectives que vio el anuncio sobre el yate en esta revista de pesca, se puso en contacto con Tom Hawk y le dijo, estoy interesado. Se reunieron y luego salieron para una prueba de mar que es básicamente una prueba de conducción pero para un barco. Y durante la prueba en el mar Skylar le dijo a Tom que le gustaba el barco y que quería seguir adelante con la compra. Y así el 15 de noviembre Skylar junto con su esposa embarazada y su joven hija y también un notario y otra persona, un amigo de Skylar que sirvió como testigo, van al estacionamiento del muelle justo cerca de donde está el yate y luego aparecen los Hawks, Tom y Jackie. Y los Deleons literalmente le entregan una maleta llena de dinero a Tom y luego Tom y Jackie fueron con el notario, firmaron la documentación de venta, básicamente entregando el barco a los Deleons. Y luego Tom y Jackie tomaron su maleta llena de efectivo, subieron a su vehículo y se fueron presumiblemente para ir a México. Cuando la policía le preguntó a Skylar cómo pudo pagar un barco tan caro, Skylar les diría que en la década de 1990 él era en realidad una estrella infantil o una especie de extra en el muy popular programa de televisión Power Rangers y al estar en ese programa había hecho un montón de dinero y él lo había guardado. Y cuando Skylar le está diciendo a los detectives esto, se detiene a sí mismo en algún momento y él es como, ¿sabes qué? Esa no es realmente la verdad. La realidad es que tuvimos el dinero para comprarlo, no por el efectivo que obtuve de ser una estrella infantil, en realidad es porque robé el dinero. Resultó que el robo a mano armada por el que Skylar fue condenado y por el que pasó algún tiempo en la cárcel, se trataba de que le había robado dinero a un capo de la droga. Y antes de que fuera arrestado y enviado a la cárcel, había logrado tomar el dinero que había robado y ocultarlo. Y luego, después de ir a la cárcel y salir de nuevo, regresó a su escondite y él acaba de recuperar el dinero. Pero este dinero fue robado de la droga, así que estaba sucio y por eso necesitaba deshacerse de él, necesitaba lavar el dinero. Y por eso él compró este yate. Iba a comprarlo con este dinero sucio a granel, en efectivo, y básicamente transformar este dinero caliente, sucio, en este yate. Y luego iba a vender el yate y así conseguir lavar el dinero. Así que la policía está totalmente sorprendida por esta confesión porque Skylar acaba de incriminarse a sí mismo en un plan de lavado de dinero. Pero la policía finalmente le diría a Skylar, ¿sabes qué? No vamos a acusarte del lavado de dinero porque estás siendo muy franco y servicial con esta investigación. Y así dejaron ir a Skylar. La policía procedería a entrevistar a la esposa de Skylar, Jennifer, así como al notario y también a ese otro amigo que había estado allí como testigo para la venta final del barco. La policía entrevista a las tres personas y les preguntan cómo fue su interacción final con Tom y Jackie y todos describieron la misma situación de ver a Tom y Jackie tomando una maleta llena de efectivo y luego firmando el papeleo, montarse en su automóvil y marcharse. El único detalle que parecía diferir entre estas cuatro personas que estaban allí era la forma en la que actuaban Tom y Jackie. Skylar hizo que pareciera que Tom estaba algo ansioso y paranoico por tener todo este dinero, mientras que el notario dijo que Tom y Jackie le parecían completamente normales. Después de todas las entrevistas con estas personas que habían visto a Tom y Jackie por última vez, la policía sintió que habían llegado a un callejón sin salida y simplemente no sabían qué hacer. Así que fueron a los medios de comunicación y les pidieron que publicaran un boletín que tuviera una foto de Tom y Jackie, así como una foto de su vehículo, y se le pidió a la gente que se presentaran si los habían visto. Y, por supuesto, un par de días después de haber salido este boletín en televisión, una pareja mayor en México llamó a la policía para decir que el todoterreno de los Hawks está justo enfrente de mí en este momento, está estacionado justo en la carretera. Y así naturalmente, las autoridades mexicanas, así como las autoridades estadounidenses, se apresuran a este lugar y llegan hasta la casa donde está estacionado el automóvil y esperan encontrar a Jackie y Tom dentro, o a alguien que al menos conozca a Tom y a Jackie. Pero cuando tocan a la puerta, sale un sujeto al que nadie reconoce, alguien que vivía en México. Se acerca a la puerta y se ve muy confundido y la policía le preguntó que, ¿de quién es ese automóvil estacionado afuera? Y él dijo, oh, bueno, ese es el auto de mi amigo. Y le dicen, bueno, ¿tu amigo es Tom o Jackie Hawks? Y el tipo contesta, no, ¿quién es ese? El auto pertenece a Skylar de León. Este fue, por supuesto, el momento en que la policía se dio cuenta de que Skylar les estaba mintiendo. Le había dicho a la policía que la última vez que había visto a Jackie y Tom, se habían montado en su automóvil y se habían ido. Pero claramente esa no fue la última vez, porque de alguna manera logró adquirir su automóvil y luego se lo dio a esta persona en México. Así que la policía de Newport Beach usó la confesión de blanqueo de capitales de Skylar que tenían grabada para apresarlo. Lo arrestaron por lavado de dinero. Y luego, con él bajo custodia, registraron su casa y dentro de la casa de él y Jennifer encontraron todas estas cosas que pertenecían a los Hawks. Cosas como laptops y cámaras de video. Cosas que Tom y Jackie no habrían dejado atrás en el barco. Pero a pesar de toda esta evidencia que conecta a Skylar de León con la desaparición de los Hawks, mantuvo su inocencia y dijo, esto fue solo un malentendido. Y luego, mientras estaba bajo custodia siendo interrogado por la policía, su esposa Jennifer también estaba diciendo lo mismo, que Skylar no había hecho nada. Incluso iba a programas de entrevistas y decía que esto era solo un gran malentendido y que Skylar no tuvo nada que ver con la desaparición de los Hawks, que están tan preocupados por Tom y Jackie como todos los demás. Pero la policía no se lo creyó. Sabían que Skylar sabía algo que no les estaba diciendo, obviamente. Sin embargo, no estaban llegando a ninguna parte entrevistando a Skylar. Él solo decía, mira, yo no tuve nada que ver con eso. Y así la policía decide volver a entrevistar al notario y también a ese otro amigo que estaba allí como testigo ese día que se llevó a cabo la venta final del barco. Llamaron al notario de nuevo al departamento de policía y la notaria es una mujer llamada Kathleen Harris que nunca se ha metido en problemas y ha sido una notaria exitosa durante mucho tiempo. Y entonces se sienta y le piden de nuevo que describa sus interacciones finales con Tom y Jackie y una vez más dice, sí, vinieron, firmaron el papeleo, se llevaron su dinero, se subieron a su camioneta y se fueron. Pero bajo un interrogatorio intenso hecho por la policía, Kathleen finalmente se derrumbaría y dijo que en realidad nunca había conocido a Tom y a Jackie en toda su vida. Skylar me pagó por adelantado en efectivo para retroactivar aquellos documentos de venta que ya habían sido firmados. No tengo ni idea de lo que les pasó a Tom y Jackie. A continuación, la policía salió y consiguió a ese amigo que también estaba allí en el momento de la venta final, el testigo. Su nombre era Alonso Machen y entonces lo traen y le preguntan cómo fue su última conversación con Tom y Jackie. Y al principio se pegó a la historia, tomaron el dinero en efectivo, se subieron a la camioneta, se fueron, eso fue todo. La policía lo detuvo y le dijeron, ah, ah, acabamos de hablar con la notaria y ella dijo que estaba mintiendo, ni siquiera estaba allí, ella modificó esos documentos, así que sabemos que estás mintiendo. Y tan pronto como atraparon a Alonso con las manos en la masa, comenzó a quedarse callado, era bastante obvio que no quería decir nada más. Y dado que la policía realmente necesitaba que sucediera algo con este caso, le dijeron a Alonso, nos aseguraremos de que su sentencia sea muy reducida si nos dice todo lo que sabe sobre lo que pasó con Tom y Jackie. Y entonces Alonso dice, está bien, les diré. Alonso era un chico joven muy impresionable, tenía entre 20 y 25 años y en realidad era un carcelero. Y había conocido a Skylar cuando Skylar estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel por un robo a mano armada. Y así, después de que Skylar salió de la cárcel, Alonso y Skylar de alguna manera seguían siendo amigos y pasaban mucho tiempo juntos. Y luego en noviembre de 2004, Skylar llama a Alonso y le confiesa que es, de hecho, un asesino internacional. Que la gente le paga para matar gente, pero solo gente mala, dijo Skylar. Y le dice a Alonso, tengo un contrato actual con dos personas realmente malas, Tom y Jackie Hawks, pero necesito ayuda para hacerlo. Y así, si me ayudas a realizar este contrato, te daré un millón de dólares. Y Alonso le dice, hombre, está bien, sí, te ayudaré. Y así, el 15 de noviembre, se reunió con Alonso y un tercer hombre que Skylar había reclutado para ser parte de este trabajo. Era un tipo grande, musculoso, de aspecto intimidante, que en realidad era miembro de una pandilla del sur de California desde hacía mucho tiempo. Su nombre era John Kennedy. Esos tres se presentan en el estacionamiento del muelle para no realizar la compra del yate. Ni siquiera estaban cerca de concretar la venta. Estaban allí para reunirse con Tom y Jackie para hacer una prueba de mar, una prueba de conducción. Pero cuando Tom y Jackie llegaron, Tom, que por mucho tiempo fue un oficial de libertad condicional y por lo tanto estaba muy acostumbrado a estar cerca de delincuentes y convictos, inmediatamente midió estos tres y pensó en malas noticias. Y así, cuando las dos partes se conocieron en el estacionamiento, Skylar comenzó a notar que Tom estaba definitivamente preocupado de subir a un barco con ellos. De hecho, Tom hablaba de la posibilidad de reprogramar y que hoy no era un buen día. Y Skylar dijo, bien, claramente están inquietos por subir al barco con nosotros. Y así Skylar dice, Tom, Jackie, esperen un minuto, voy a hacer una llamada telefónica. Y así Skylar se hizo a un lado y llamó a su esposa Jennifer, que no estaba lejos. En un par de minutos después, Jennifer entra en el estacionamiento llevando a su pequeña niña de un año. Y tan pronto como se acerca a este grupo, la dinámica cambia por completo. Jackie ve a este bebé e inmediatamente se enamora de él y quiere sostener al bebé y le cae muy bien Jennifer. Jennifer es tan dulce y así Jackie parece muy a gusto y Tom se da cuenta de eso. Y entonces Tom comienza a aflojarse y en poco tiempo Tom le está diciendo a Skylar, ¿saben qué chicos? Hoy vamos a hacer la prueba de mar. Y así el grupo finalmente comienza a hacer su recorrido en el yate, el well deserved, para hacer la prueba de mar. Y justo cuando están a punto de empezar, Jennifer dice, oigan chicos, no puedo ir a la prueba de mar. El bebé está molesto, tengo que irme a casa, los veré cuando vuelvan. Y en este punto, Tom y Jackie ya se han comprometido a hacer la prueba de mar. Y así, incluso si estaban un poco aprensivos de ir en este barco con estos tres chicos, pusieron su fe en los de Leons que esto estaba en aumento. Así que los dos Hawks, junto con estos tres hombres, suben al bote y comienzan a dirigirse hacia aguas abiertas. Tom estaba pilotando el barco y en algún momento, cuando estaban muy lejos del muelle y realmente cualquier tierra en cualquier dirección, Skylar y John se acercan a Tom y dicen, oye, queremos mostrarte algo allá abajo en los niveles inferiores de la nave. Y Tom va con ellos, bajan a la habitación y mientras están ahí abajo, Alonso y Jackie estaban en la cocina que está justo encima del dormitorio. Y mientras están allí, Alonso y Jackie de repente oyen una fuerte conmoción que viene del dormitorio. Ahora Alonso sabía lo que era, eran Skylar y John atacando a Tom y esa fue su señal. Alonso saltó hacia adelante y agarró a Jackie. Y antes de que Jackie pudiera siquiera averiguar qué estaba pasando, la había tirado al suelo, tiró de sus manos hacia su espalda y luego sacó a las esposas que tenía y se las puso. Parece que Jackie está aquí, Alonso está aquí, y ahí es donde están Thomas Hawks, Skylar y JFK en la parte inferior. Y Jackie escucha la conmoción, ella mira hacia abajo y aquí es donde la domina. Y tan pronto como Jackie fue sometida en la cocina, Skylar y John subieron las escaleras y Tom no estaba con ellos. Y agarran a Jackie y la llevan al dormitorio. Y Jackie vio a su marido, Tom, había sido esposado y estaba acostado en la cama sobre su espalda. Y entonces arrojan a Jackie a la cama justo al lado de Tom e inmediatamente Jackie se da la vuelta y mira a Skylar y dice, ¿Por qué nos estás haciendo esto? Acabamos de conocer a tu esposa, acabo de sostener a tu bebé, ¿por qué estás haciendo esto? Todo lo que queremos hacer es volver a tierra y estar con nuestros hijos y con nuestros nietos, por favor. Pero a Skylar no le importaba, se volvió hacia Alonso y le dijo, ponle cinta adhesiva en las bocas y en los ojos. Y mientras Alonso lo hacía, Skylar subió las escaleras y comenzó a pilotar el barco hacia la parte más profunda del océano. Y mientras Skylar conduce el barco, Alonso y John están en el dormitorio. Y Alonso recuerda haber mirado a Tom y Tom estaba consolando a Jackie. Había logrado levantar la mano y estaba acariciando la mano de Jackie. Y le decía, todo va a estar bien, no importa lo que nos pase, estaremos juntos. De repente, el barco se detuvo porque Skylar había llegado a la parte más profunda del océano y llamó a John y a Alonso para llevar a Jackie y a Tom a la cubierta. Así que Alonso y John hacen precisamente eso. Llevan a Tom y a Jackie arriba, los llevan a la cubierta del barco y luego Skylar los obliga a firmar la documentación de venta del barco, así como a firmar el papeleo adicional que le dio a Skylar acceso a sus cuentas bancarias. Y mientras firmaban los documentos, Jackie escribió mal su apellido en uno de los bloques de firmas. Dejó la S de su apellido. Eso no es algo que ella hubiera hecho por accidente. Está bastante claro que lo hizo a propósito para indicar en un futuro que ella firmó esto bajo coacción. Después de que se firmaron todos estos documentos, los tres hombres llevaron a sus dos cautivos a la parte trasera del barco. Y luego, una vez que estaban de pie en la parte trasera del barco, Jackie y Tom pudieron escuchar cuando Skylar le dice a Alonso que vayan al frente del barco y anclen. Y entonces, Tom y Jackie saben que sea lo que sea que les suceda a continuación, no será bueno. Y así Jackie comienza a suplicarles que los dejen vivir, que vuelvan a tierra, que los dejen ver a su nieto. Y Tom se las arregla para librarse de las ataduras de John que lo estaba sosteniendo, y se las arregla para patear a Skylar muy fuerte en la ingle. Pero después de eso, John saltó encima de Tom y Jackie y los sometió a ambos. Y luego posicionó a Tom y Jackie para que estuvieran sentados, espalda con espalda, con sus esposas conectadas entre sí. Y entonces aparece Alonso arrastrando esta pesada ancla y finalmente la lleva hasta que se encuentra justo al lado de Tom y Jackie, momento en el que Skylar agarra la larga cadena de metal que se desprendió del ancla y tantea hasta llegar al final de la cadena. Así que no el lado más cercano al ancla que está unido a ella, el otro lado lejano, el extremo de la cadena, y se agachó y conectó esa parte de la cadena a las esposas de Tom y Jackie. Y luego, una vez que estaba seguro de que sus esposas estaban bien sujetas al final de esta cadena, Skylar se puso de pie, se acercó y agarró el ancla y con un poco de esfuerzo logró levantarla y tirarla sobre el costado del barco. Tan pronto como esa ancla golpeó el agua, todo lo que Tom y Jackie habrían escuchado durante varios segundos sería el sonido de toda esa cadena suelta a la que estaban conectados a ser sacados rápidamente del barco y ser succionados hacia el agua. Y entonces esa cadena subía por encima de esta barandilla de madera y así todo lo que escuchaban era el rechinar de los eslabones de la cadena sobre la barandilla, hasta que finalmente el ancla tiró de la cadena, momento en el que tiró de Tom y Jackie hacia el costado del barco. Alonso diría que cuando esto sucedió, la cabeza de Jackie golpeó el interior del costado del barco tan fuerte que hizo este sonido de grieta muy fuerte y audible. Y luego Skylar, Alonso y John simplemente se quedaron allí, mientras Tom y Jackie luchaban desesperadamente contra el peso del ancla que estaba tratando de sacarlos del barco. Tom estaba tratando de aferrarse a cualquier cosa que pudiera para tratar de mantener a su esposa en su lugar, pero finalmente el peso del ancla, combinado con el movimiento del barco, fue demasiado. Y así Tom y Jackie fueron arrastrados muy lentamente hacia arriba y hacia afuera del barco cayendo al agua. Cuando golpearon el agua, estaban completamente vivos, plenamente conscientes, cuando comenzaron su rápido descenso al fondo del océano, 3,500 pies de profundidad. Alonso le diría a la policía que tan pronto como Tom y Jackie desaparecieron debajo de la superficie, Skylar dejó escapar un hurra y corrió hasta el borde del barco y miró al agua como un niño mareado. Y miraba a dónde habían desaparecido y él estaba simplemente sonriendo y riendo y finalmente cuando el agua se calmó y no había más burbujas, Skylar se rió, se dio la vuelta y regresó a la cabina y comenzó a pilotar el barco de regreso hacia el muelle. A pesar de que Jennifer no estaba en el barco, en el momento del asesinato ella estaba igualmente involucrada. De hecho, el ataque fue idea suya. Ella quería más dinero y vio este esquema como una forma de hacerlo. Así que recuerdas cuando apareció en el estacionamiento del muelle con su bebé y se ganó la confianza de Jackie y de Tom para ayudarlos a salir en esa prueba de mar, ella lo hizo muy intencionalmente para atrapar a Jackie y a Tom. Ella sabía lo que iba a suceder en ese barco, estaba tratando de que se fueran para que pudieran ser asesinados y pudieran robar su barco. Y cuando Skylar estaba en el barco, antes, durante y después de los asesinatos, él se haría a un lado y llamaría a Jennifer para hacerle saber cómo iba y para obtener su opinión y pedir consejo sobre lo que debían hacer a continuación. Uno de los elementos más oscuros de este caso tiene que ver con la cámara de video que fue descubierta dentro de la casa de Jennifer y Skylar. Era la cámara de video de los Hawks y la habían usado durante el último par de años para documentar sus viajes en el océano. Y así, cuando la policía consiguió la cámara de video, reprodujeron la cinta que estaba dentro de ella. Y al principio, la cinta muestra a Jackie filmando en el interior del yate Well Deserved. Y está hablando de lo triste que fue que esta sea probablemente una de las últimas veces que estarán dentro de este barco, pero ella y Tom están muy contentos porque encontraron compradores que van a cuidar muy bien de este barco y están entusiasmados con el futuro, están emocionados por su nieto. Y luego, de repente, el video donde muestra a Jackie dentro del barco simplemente se corta totalmente y salta a Skylar y Jennifer en la escena de acción de gracias de ese año jugando con su hija y solo pasándola genial. Es decir, pocos días después de que Jennifer y Skylar asesinaran a Tom y a Jackie de la peor manera imaginable, tomaron su cámara y recién comenzaron a usarla para sus propias vidas, grabando sobre los recuerdos de Tom y Jackie. A Jennifer y Skylar realmente no les importaba en absoluto lo que acababan de hacer. Alonso sería finalmente sentenciado a 20 años de prisión. Habría recibido una sentencia mucho más severa, pero debido a que proporcionó todos los detalles de lo sucedido y se le prometió una reducción de la sentencia, solo le dieron 20 años. Jennifer sería sentenciada a cadena perpetua en prisión sin la posibilidad de libertad condicional y John Kennedy y Skylar fueron sentenciados a muerte. Así que eso es todo chicos, si sacaron algo del episodio de hoy y aún no lo han hecho, por favor tomen como rehén el botón de me gusta y obliguenlo a lavar sus platos mientras usan una camisa de manga muy larga, pero no permitas que se las arremanguen. Suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que no te pierdas cuando subimos uno o dos nuevos videos semanales. Ahora estamos vendiendo mercancía como franelas, sombreros, sudaderas y todo tipo de cosas. Si estás interesado, visita shopmrvalen.com. Si quieres conocer las próximas ofertas y promociones de nuestra tienda, visita la página de Instagram, el nombre de usuario es shopmrvalen. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes enviarme un mensaje directo en Instagram o en Twitter, mi nombre de usuario es arroba mrvalen. También tengo una tonelada de contenido en TikTok, donde mi nombre de usuario es mrvalen. También tenemos un segundo canal de YouTube llamado mrvalen shorts, donde publicamos videos cortos aleatorios y episodios perdidos. También tenemos una página de Facebook llamada mrvalen, donde publicamos versiones condensadas de los episodios más largos que ves en YouTube. Si tienes alguna sugerencia de historia, envíala a nuestro subreddit llamado mrvalen, está vinculado en la descripción. Entonces, ya sea que te vea en Instagram, Twitter, TikTok, Reddit, YouTube, Facebook o alguna combinación, solo sé que realmente aprecio tu apoyo. Y hasta la próxima, eso es todo. Nos vemos.